Contarle a Barranca Bermeja que seguimos avanzando de manera positiva en la rehabilitación de las redes de acueductos de advesto de cemento APBC. El barrio El Recreo, 2.5 kilómetros de redes, importante inversión de 2.500 millones de pesos, que nos lleva a mejorar la calidad en el servicio en ese sector, 80% de avance de obra, reposición de redes y de igual manera reposición de pavimento flexible y rígido, quiere decir que las vías quedan en perfecto estado. Pero también contarle a Barranca Bermeja que para este año 2022 seguimos trabajando para mejorar la calidad en el servicio. Con el gobierno distrital venimos trabajando en recursos importantes de más de 22 mil millones de pesos por regalías. Eso significa que vamos a seguir trabajando para acabar con esos 77 kilómetros. Llevamos en este momento 42, para este año son 15, son 57 kilómetros. Estamos a puerta de 20 kilómetros y cerramos todo lo que tiene que ver redes de advesto de cemento a redes de PBC. Redes por más de 50 años que afectaban la calidad en el servicio. Intervenimos barrios importantes como Recreo, Pueblo Nuevo, Olayarrera, Uribe, barrios importantísimos como Jerusalén. Todas las comunas de Barranca Bermeja seguimos trabajando para entregarle bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios.